Hola, muy buenas a todos y bienvenidos aquí de vuelta a nuestra serie de sistemas de Redstone. En esta ocasión les voy a mostrar este sistema que a pesar de que es bastante compacto, no es de esta bodega en realidad, solo es ambientación. Este pequeño sistema que es bastante compacto es excesivamente útil y que lo pienso ocupar bastante en mi survival. Puesto que es muy compacto, ahorra una gran cantidad de tolvas, en fin, es un sistema muy bueno y es básicamente transporte de ítems. Como se dan cuenta, aquí tenemos a este minecart con cofre, el cual le vamos a meter unos cuantos ítems y lo vamos a mandar a volar. Ahí que va, aquí recibimos en este cofre los ítems y en breve va a regresar. Pero totalmente vacío, si lo enviamos sin ítems, va y regresa bastante mal rápido y sin embargo si lo enviamos con muchísimos ítems, va a ir y va a empezar a descargar, pero va a tardar bastante tiempo en regresar, puesto que está descargando. Así es, no viene controlado por un reloj o por algo parecido, sino por los ítems que vienen descargando. Así que para construirlo, comenzamos. Pues bien, para comenzar esto simplemente necesitamos nuestro bloque de preferencia, unos rieles, para esto, rieles propulsados de este tipo. Forzosamente tienen que haber rieles de este tipo, puesto que no sirven los minecart con horno, rieles normales y un solo detector riel. Esto es también bastante importante, pero solamente requerimos de uno. Esto va a ser para detenerlo. Entonces, una vez que hagamos todo nuestro sistema de rieles, vamos a colocar hasta el final un riel normal, un detector riel, otro riel normal y sobre el último bloque, primero lo debemos de quitar y colocarle una tolva. Así es, debemos de colocarle una tolva y encima un riel de estos dorados. Como se dan cuenta, ahí apenas acaba de regresar nuestro riel y vaya que hice algunos preparativos antes de ello. Bueno, antes de comenzar esto, vamos a bajarlo así. Vamos a colocar así una tolva viendo hacia uno de los lados y esto es muy importante para que lo registre un comparador que en breve va a estar. Esto lo podemos conectar con, yo que sé, unos droppers para que suban o con unos cuantos hoppers, como el ejemplo de allá, para que lleguen a un cofre. Yo en mi caso ya lo hice, lo hice en la granja de slimes y usé un dropper que subiera nada más los ítems a partir de, pues esto. Así que tenemos esto así, vamos a colocarle aquí un bloque y aquí que viene la cosa chunga. Así que para el sistema de redstone requerimos bloques de nuestra preferencia, un comparador, redstone y antorchas. No sé por qué me traje el repetidor, pero no es necesario. Ponemos el comparador delante de nuestra tolva en donde va a pasar los ítems. Vamos a colocarle un bloque enfrente, una antorcha y sobre esta antorcha vamos a colocar dos bloques y redstone. Ay, perdón por el gallo. Esto es para que cuando empiecen a pasar los ítems, se apague este riel, pero si viene muy encarrerado este minecart, lo va a rebotar. Para que no pase ello, vamos a colocar en el riel detector, abajo un polvo de redstone, una antorcha y sobre la antorcha requerimos de colocar en el bloque este, en donde reposa el comparador, una antorcha y sobre la antorcha del, bueno del riel detector, estoy diciendo muchas antorchas al mismo tiempo, vamos a colocarle un polvo de redstone. De esta manera está conectado y cuando pase el minecart, repose sobre este, le va a dar corriente a esta antorcha, se va a apagar esta y por ende va a apagar el riel. Cuando esté hasta el final y no hayan ítems, el comparador no se va a encender, por lo que permite a esta antorcha encenderse y al mismo tiempo a este riel, por lo que se va a ir de donde está. Sin embargo, si este tuviera ítems, van a pasar sobre esta tolva y el comparador se va a encender, puesto que tiene un ítem, por lo menos la tolva, apagando esta antorcha y permitiendo la descarga de ítems. Como aquí se puede dar cuenta, está encendido este comparador y se apaga esta antorcha, puesto que aquí está registrando un solo ítem. Aquí está descargando y cuando termine de descargar, como es obvio, esta antorcha ya no va a tener ítems, se va a apagar este comparador y se va a encender el riel, regresando de vuelta a su punto de inicio el cofre. Ahí que va. Y está completamente vacío, teniendo aquí nuestro stack de andesit. Este es el modelo simple, es compacto, es muy compacto, puesto que nada más es de 2 de ancho y 3 de alto, junto con 5 de largo. Sin embargo, existe otro sistema, que fue el que ocupé en mi survival, que es de distinta forma. No es más compacto, puesto que ocupa más o menos el mismo tamaño, pero este en lugar de estar parado, está acostado. Así es. Pues bien, aquí que está el otro sistema, es más o menos igual. Sin embargo, este va en cuanto a acostado, no en cuanto a extendido al cielo largo. Esto es bastante útil para sistemas que están, por ejemplo, a nivel 6 o 7, que ya están topando con bedrock. Y obviamente la bedrock no la podemos minar, por ende no podemos trabajar sobre ahí. Entonces, tenemos que hacer un sistema muy acostado, como este, para que funcione correctamente. Entonces, vamos a colocar el comparador a uno de los lados, en lugar de enfrente, como aquel. Y aquí vamos a colocar una antorcha frente al bloque del comparador. Y esto, ponemos un bloque arriba de la antorcha, un repetidor, y de esta manera se encendería nuestro querido riel para regresar el sistema. Para que no se apague, únicamente tendríamos que poner redstone de esta manera, un bloque, y aquí redstone. Y así de rápido estaría construido. También, para hacerlo todavía más compacto, supongamos que este es el nivel 5 de bedrock, y con esto así de simple, funcionaría. Sin embargo, aquí tendríamos que hacer un nivel hacia arriba. De todas formas, esto es bastante compacto. Aquí tenemos nuestro vagón, lo enviamos, y cuando regresan, ahí se apaga, empieza a descargar, y aquí que está. Ahora, para el sistema de subida es bastante simple. Colocamos un bloque, un comparador, colocamos un bloque enfrente, esto así, esto así, y esto otra vez así. De esta manera tendríamos, bueno, de esta manera tendríamos el elevador. Ahora bien, tendríamos que poner dos bloques de esta forma, un repetidor a dos tics, uno de andecita, bueno, el bloque que ustedes quieran, dos de redstone, y aquí que estaría en principio el reloj. Aunque ahora mismo no sé, ah, vale, vale, vale. Y aquí que estaría el reloj. O no, sería ponerle un cofre. Dije, un cofre. Y ahí que estaría. Así que, pues bueno, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. Y nos vemos. Soy yo, como que este sistema es más compacto que el otro. Ah, como sea. Así que, pues bueno. 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 Así que bueno.